¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridas amigas, queridos amigos, aquí estamos nuevamente como semana a semana en esto que es Fanáticos, el clásico de la fecha, para comentar, para debatir con un panel experto que siempre espera el día jueves para poder descargarse y poder entregar sus mejores opiniones, sus mejores análisis, aquí en esto que es Fanáticos, el clásico de la fecha. En estos precisos momentos, recibiendo mucha información, podemos enfocar ahí cómo están los dos recibiendo segundo a segundo algunos datitos, como por ejemplo Pancho Sagredo. Buenas. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo estás? Primero. Porque se ve abogado. Vienes de entrenar, necesitabas azúcar. ¿Cómo está el hombro? ¿Bien? El hombro lento, pero avanzando. Ya, pero puedes entrenar. Duele con la quine, no puedo hacer otras cosas. Puedo correr, puedo hacer rodillos, puedo hacer preparación física de tren inferior, pero nada para arriba, no puedo nadar, no puedo andar en visitas por la calle. Para el resto de las actividades no hay problema, trabajar, dormir por ejemplo. Dormir me complica. La dada vuelta ahí. Me complica porque cuando duermo hacia el hombro, que no me doy cuenta que donde está la placa, despierto ocho bolsos. No duele mucho. Ya, no, pero está... Pero normal, normal. Ya, normal. Todo bien. Ayer estuviste en el estadio, te veía ahí a ras de hierba. Sí, por una maratona ahí de al aire de ocho a una de la mañana entre ESPN y radio. Pero entretenido y contento porque pasaron cuatro equipos chilenos. Históricos. Por primera vez en la historia fase de grupos, los cuatro en el bombo cuatro, así que salvo algún milagro ahí de las diosas Fortuna. ¿Qué está? ¿Qué estará viendo Camaño ahí? A ver, por favor, señor director. Estoy metido nuevamente ahí. Estoy cotizando. De estar metido en OnlyFans. Muéstrenlo. Estoy cotizando el saco de cemento para hacer la estatua. ¿A quién? Pancho. A Pancho. Me no soné por las cinco horas de trabajo. Casi me cayeron dos lágrimas. Increíble. No, increíble. O sea, de verdad. Le iba a preguntar si tomaba algo, alguna energética, algo. 40 mil pesos el kilo de cemento. Estoy cotizando en la mano de obra. ¿Dónde vamos a poner el cemento acá abajo? ¿En la entrada de la radio? ¿O dónde podría ser? No, estacionamiento. Para que no le caiga agua. Para que no se venga. La ironía cara. Camaño tiene aquí porque no me estoy victimizando. Mirá, estoy contando que es una tira larga en directo. Pero les gusta chaquetearte de Camaño. Ustedes son cercanos más encima. Imagínate cómo será con los clientes. Ahora, podríamos hacer, ya que se está riendo, una comparativa. Mándale, mándale. Ya que le gusta tanto la estadística. Ya. Saquemos la cuenta. ¿Quién trabajó más ayer? Por ejemplo, que era un día que había fútbol y todo. ¿Entre tú y Camaño? Exacto. Y le doy una ventaja porque el partido en la mañana temprano. Sí, no, pero Camaño ayer te vi también en la transmisión de la radio hasta las 12 de la noche casi. Seis horas estuve. Ah, por eso. Seis horas trabajé. Seis horas. En la tarde, más en la mañana. Y hoy día en la mañana. No, pero si estamos en la mañana. Ganó Camaño. No, pues. Porque yo ayer hice la hora del programa a las 2. Hice las 5 de... Hizo las 5 de... Seis horas. Las 5 de la noche. Ya. Ya. Y de 8 a 1 hizo una capacitación en la radio. Ah, sí, te vimos. A la... A la... A la gente comercial. Así que voy en 10 nomás. Tranquilo. ¿Y qué le decimos a la gente que se levanta todos los días 5 de la mañana? Dos horas en micro. No lo estamos victimizando, pero como él... ¿Qué le decimos a esa gente que está diciendo ellos dos no hacen nada en la unión? Como él entró en ese juego. Ya. Yo le digo nomás que me agarra para el deseo y... ¿Qué le decimos al... Al obrero, a la... Me saco el sombrero con la gente que trabaja... A la gente que trabaja al otro lado de Santiago. Que tiene que estar dos horas arriba de la micro. La verdad que hay gente... Ojalá... Me saco el sombrero. Ojalá dos horas. Hay gente que después de dos horas de vuelta. Ojalá dos horas. No es de horas. A veces son dos y media, tres. Sí. Si se yo ahora fuera de su casa. ¿A cuánto está el pasaje de micro a Prox, más o menos? Es que yo pago con la aplicación. Ah, está buena esa. No sé. Sí. Camaño, el pasaje de metro. Horario punta. Depende de la punta. Está en 8.60. Sí, más o menos. Tú andas en horario punta. Yo ando en horario punta. Ahora lo bajo. 8.50, 8.60. ¿No? ¿Cuánto está? En la mañana, 600 y tanto. Tú en el metro. Ah, pero es que eso, ante las seis de la mañana. En las seis. Cada vez que se puede. Sentado o de pie. Siempre. ¿Qué elijo yo? Sí. Depende. Depende. Porque cuando está muy lleno, prefiero ir de pie. Ya. Cuando está más vacío, sentado. Y cuando está ahí, ahí. Ahí, sentado. Ya. Día cansado, sentado. Entra, se entra a esa típica estación que ya se llena un poco más el carro. Donde te empujan, sí. Y tú vienes cansado. Y vienen dos, tres personas que uno dice, yo, me corresponde dar el asiento. Cabeza gacha, haciéndose el leso en el celular, como los futbolistas cuando salen del camarín con el celular de palo. O la de Pato Yaño también. O asumiendo la caballerosidad y se para. A una persona mayor, Diego. Siempre. Siempre, siempre. Siempre. Nunca. No. Nunca. No, nunca, nunca. Ni en la universidad lo hacía. Nunca. No, pero no me di cuenta. No, como nosotros somos jóvenes, esbeltos. Hay que dar el asiento. Oye, muchachos. Entonces ahí que yo, cuando estaba en la, yo estudié en la Portale, que estaba en, en Vergara. En Vergara, tú también. En Vergara, ejército, hayan distintos campos. Entonces en la mañana, dependiendo la hora que me fuera, venía más lleno o más vacío del carro y yo me quería ir sentado. Porque iba ahí calentando la materia. Te lo tomabas ahí arriba. Y bueno, ahí da lo mismo. Pero yo si caminaba, cinco minutos va, era una estación con mucho menos gente. Que el carro venía vacío y si caminaba cinco minutos. Te iba ahí para bueno. No, ahí era ruleta. Ruleta. Te podía tocar. En cambio, el otro me aseguraba. Así que ahí dependía de cómo fuera de tiempo. Qué lindo eso. Qué ganas de ver esas imágenes de Pancho. Yo me acuerdo el primer día que me hiciste clases. Lo tengo grabado ahí en mi memoria. ¿Por qué? Porque, no sé, me acuerdo nomás. ¿Te hice bullying? No, para nada. Soy Pancho Sagredo. Vengo llegando de los Juegos Olímpicos, creo, dijiste. Me vengo bajando al avión de los Juegos Olímpicos. O sea, eso fue el 2000. Fue Atenas 2004. 2004, exactamente. Tenía 29 años. 29. Camaño, la gente te dice que criticas a Colo Colo. En las redes. No, hoy día me expusieron innecesariamente. ¿Quién te expuso? Los amigos de dónde. Allá. De acá. La gente de acá. Le suben unos videos, Pancho. Porque la mañana debatimos. Porque yo no dije que le bajaron la caña. En ningún momento le bajé la caña. Yo dije, todavía no me pueden comprar al Mirón con Quintero. O sea, al Quintero nunca le tocó un equipo como Trinidense. No. Es lo único que dije. Le tocaron peores. Y a partir de ahí me han llegado una catarata de insultos que... De verdad me llama la atención que mi propio equipo no me defienda. Porque por último te voy a decir, Camaño prefiere por ahora a Quintero por sobre al Mirón. Y evidentemente voy a preferir a Quintero. Te cortan un pedacito donde la gente se descarga contigo. No, yo prefiero lejos a Quintero que a Al Mirón. Lejos. Lejos. La propuesta futbolística de Quintero hasta ahora sigue siendo mejor que la de Al Mirón. Al Mirón no me ha demostrado absolutamente nada distinto a lo de Quintero. Y si... Ni mejor que Quintero. Y el tema de los resultados. Porque el fútbol estamos de acuerdo que no es vistoso. Pero los logra. Hasta ahora. Los primeros campeones... Cuando llegó Quintero a Colo Colo los primeros cinco partidos los ganó. Al Mirón de los cuatro partidos en torneo local perdió dos. Ya. Ya perdió dos. Y con un plantel en ese entonces de Quintero que era bastante inferior a este de Al Mirón. Porque hay que comparar no cuando terminó Quintero sino que cuando llegó Quintero. Llegó Quintero en el año 2021. O sea, llegó el 2020 a salvar a Colo Colo el descenso. Cuando él armó un equipo con pocos refuerzos. El mejor jugador era Giro y ya te trae Navidad. O sea, no te trae... En ese tiempo el nuevo Colo Colo era Iván Morales. Vamos entendiendo más o menos la idea. Aunque este mantel ya... Con esos jugadores y con tiraje a la chimenea. O sea, hoy día Quintero... Hoy día Al Mirón no te pone un solo juvenil. O sea, todos los jugadores son de experiencia. Buen detalle ese. Hoy día en ese tiempo Quintero te ponía Jason Rojas. Te ponía... Damian Pizarro de titular. Damian Pizarro de los puntos. Vicente Pizarro de titular. Entonces, también mucha gente... Chico Gutiérrez, Juan. Mucha gente, Bruno Gutiérrez. Mucho, mucho. Mucho se habla de Al Mirón y está perfecto. Consiguió el objetivo. Frente a un buen equipo como el club. Y el colista en la Liga Paraguaya que no tiene otra... Pero lo de Quintero, Pancho, el año pasado... Pero es que lo estás comparando al tercer año. Comparo el primer año. Ya. Por algo no siguió Quintero. Te la cedo. O sea, por algo no siguió Quintero. Si no estaríamos hablando de Quintero en Colo Colo. No estaríamos hablando de Al Mirón. No habría llegado en condiciones normales Al Mirón. Pero hay como un punto de inflexión ahora, Pancho. Porque lo comentamos con Camaño igual en la mañana. Colo Colo tiene que mostrar un poquitito más. No dejar de lado el torneo. Y hacer una fase de grupo. Bombo 4. Le va a tocar complicado. Medianamente competitiva. O sea, este... Se cumplió el primer objetivo. Pero ahora la cosa empieza en serio. Porque ya llega dos derrotas consecutivas en el campeonato. Y ahora se vienen los rivales de derra. O sea, para Colo Colo perder dos partidos de los primeros cuatro. Es un registro negativo. Ahora, son torneos irregulares siempre en Chile. Se puede recuperar, claramente. Pero nada. Ahora hay que empezar a sumar. Hay que empezar a darle competitividad al equipo cuando es más muleto. Cuando es más mixto. A darle fusionamiento. Que es el que no tuvo en Rancagua. Y después mejorar lo que mostró, por ejemplo, Frenz Tarahú. Ahora, yo creo que Colo Colo, ante un rival débil. Como el esportivo trinidense. Tercer. Cuarta categoría en Sudamérica. O quinta. Pero bueno, clasificó. Eliminó a un equipo que era favorito en la fase previa. El Nacional de Quito. Ganó en Quito. Con su estilo. Con lo que hizo ayer. Con lo que alcanzó a complicar un poco en Asunción. Y ayer alcanzó... No sé si a complicar. Uno ve el compacto. Y salvo el gol, no tiene ninguna clara. Pero rondó ese aroma a nerviosismo en los últimos minutos. O sea, siempre se mantuvieron en el partido. Porque entró el gigante Jiménez Chiquito. Y te gana todas las pelotas. Genera una segunda, un rebote. Pero nunca una clara. Creo que Colo Colo ayer tuvo cierta incapacidad de matar el partido. Y un poco mala suerte. Porque cuando lo hizo, dos offside milimétricos. Que eran un 3-1. Sobre todo el golazo Zavala. Que fue anulado. Y creo también que el gol de... El trinidense llega en un momento que Colo Colo había marcado una diferencia importante. Que si terminaba el primer tiempo así, iba a ser todo más tranquilo. Considero que tiene que mejorar mucho para competir con otro nivel jerárquico de equipos que le van a tocar. En la fase de grupos. Pero bueno. Hizo la pega. Pasó. Está en fase de grupos. Y creo que ayer mejoró en cuanto a la elaboración de peligro. En relación a el clásico con la U. Y el partido en Asunción. Algo más hubo. Hasta ahora, ¿qué partido recordamos de Almirón? Así como el partido donde su idea, no sé, se vio mejor. Yo creo que lo mejor lo de ayer. Porque con Godoy Cruz tuvo que jugar de otra forma. No creo que Colo Colo contra rivales mucho más línea de jugo pueda defenderse tanto tiempo. Renunciando prácticamente al ataque, como ocurrió en Mendoza, donde llegó poco. Y acá en Santiago también llegó muy poco. Salvo valores detenidos. Yo creo que ahí hay una, entre comillas, un avance con respecto a lo que había mostrado. Pero claro, era otro rival. Tiniense, debutante en Copa Libertadores. Muchas veces a Quintero se le criticaba porque generaba mucho y no convertía. Bueno. Ayer a Colo Colo también se le dieron muchas posibilidades de gol. Pudo haber liquidado el partido muchísimo antes. Por distintos factores no lo pudo hacer. Por el VAR, porque no supo definir, porque siguió cara en el último pase. Porque en vez de elegir el centro atrás, Dios le pegaba al arco. Son discusiones a esta altura. Pero mira, esos dos goles, en buena jugada. No jugadas... La primera fue buena. La primera fue un muy buen movimiento de Gil. Y que lo aprovecha bien Palacio en la habilidación. El segundo gol, que es un penal, pero la jugada anterior es muy buena. Con Zavala. No solamente eso. Antes de Zavala, buena profundización de Gil. Pero lo mejor de esa jugada, lo que marca la diferencia es después la recuperación de Vidal. Es lo que hace Pavés. Otra vez, saliendo bien, que es lo que tapó muy bien la U el domingo. Esa salida. Pavés tiene esa capacidad de paso en una zona en que si el pase es certero, fuerte, con intención. Y aprovechando algún espacio, aunque sea pequeño. Es lo que viene esperado, porque la pelota viene de un volante. Te arma una jugada de ataque rápido. Entonces, dos buenas jugadas. Y después tuvo los dos goles. Sobre todo el tercero, que fue anulado el de Zavala. Zavala y Zavala. Era también una muy buena jugada. Y tuvo una muy buena jugada, que es un centro atrás de Zavala, profundo. Ah, y la de Paiva, ¿o no? Y que Paiva, lo comentamos en la transmisión, define bien. Era muy buen gol y es un tapadón de Zamudio abajo. Entonces, me parece que, insisto, ante un rival discretísimo, pero que tiene ese... O sea, un rival del mismo estilo, que es el penúltimo de la Liga Paraguayo. Este era el último. Fue a Rancagua y hasta el minuto 82 le ganaba 3 a 0 palestino. Entonces, te complican, tiran un lateral largo, hay un grandote en el área, etcétera, etcétera. Como es el fútbol paraguayo. Pero, Colo Colo, me parece que subió su nivel. Ante este mismo equipo, que tenía las mismas pocas o muchas armas, lo que sea, jugó mal. O sea, mal de verdad en Asunción. Vamos a ver si... Porque esto tú tienes que después proyectarlo al torneo de Chiloma. Tiene que mejorar mucho. Si en Coquimbo esto lo sostiene en el campeonato nacional, queremos decir que Colo Colo ya más o menos va encontrando un funcionamiento. Si hay un paso atrás, independiente del resultado, si hay un paso atrás, tú puedes ganar 1-0 con un hoyazo. Pero, ¿qué es lo que te queda más allá del resultado? Nada. No te queda nada. Entre el corto, sí, de Colo Colo. Ahí está el problema. No, lo que pasa es que no tiene calidad. Tiene cantidad y no tiene tanta calidad para la Copa Libertadores. Pero cantidad tampoco. No, si tiene, no es delantero. ¿Cómo no va a ser...? Pero hay varios que no... Bueno, pero es que ahí está la diferencia. Tienes cantidad. O sea, y no te estoy hablando juveniles. Tienes a Venega, que uno lo hace jugar. Tienes a Moya, tienes a Parra. O sea, te estoy hablando de tres que no estuvieron ayer. Súmale a Zavala. Perdón, esos tres podrían ser una delantera titular de cualquier equipo del... Segunda línea del torneo chileno. Segunda línea o... Copa Sudamericana... Cobrenzalo ojalá quise tener esos tres delanteros. Exacto, exacto. Y Ublenzo ojalá quise tener ese... Estamos hablando de plano local. Pero de que puedan jugar, claro. Ya, pero que define. ¿Hay cantidad o no? ¿Hay cantidad o no? Sí, no sé. Hay cantidad objetivamente, sí. Son jugadores profesionales. Yo te estoy nombrando un chico de 17 años que tiene dos partidos. O sea, Venega ha venido a la Liga Argentina. Amoya lleva varios años en Chile. Te estoy hablando de Parra. Parra. Después te debo ir. Volado, Pizarro y Zavala. Agrega a Paiva. Ya tienes a siete. Agrega a Palacio, que te está jugando delantero. Ya tienes a ocho. O sea, ya cuántos más delanteros quiere tener Colo-Colo. Está bien desbalanceado, sí. Sí, porque en el medio campo no hay nadie. No, en el medio campo tienes cinco. A Pave, a Tela Gil, a Vidal, a Pizarro y a Fuentes. Que son más o menos de lo mismo. Que son más o menos de lo mismo. Y puede tener... Ni un volante que tú digas, sabes que este es un volante por afuera, sí. No, no, no. Como yo a Dan Benítez. No sé, un volante como podría ser Cavaleri, de La Calera. Entonces, ahí tú... Pero además Camas tiene seis. Porque si tú, en una necesidad, Palacio puede jugar de volante sin problema. Claro, pero lo que yo voy... Por ejemplo, ya. Se le lesionó Fuentes. Vidal está tocado. Vidal tiró ayer en la flash de interview. Bueno, ahora vienen dos semanas para recuperar. Ah, perdón, te voy a jugar con Copio. No, lo van a guardar. No sé si lo van a guardar. Pero bueno, ahí viene que no. Va a jugar, va a jugar. Si lo guardan, está Fuentes lesionado al parecer. Entonces, tienes a Paves, seguro. Tienes a Gil, seguro. Y puede retroceder Palacio como un 10, por ejemplo. Como un volante un poco más retrasado. Pero no marca mucho. Bueno, pero si no tienen que marcar todo. Tienes cuatro centrales. Exacto. Y además Bruno Gutiérrez. Más Daniel Gutiérrez. O sea, de cantidad tienes. Tienes tres laterales. Tienes, claro. Tienes. Lo que yo te digo es que tienes cantidad, pero no tienes calidad. Pero, ábrate un poquito. Si coincidimos que no hay calidad. Pero hay jugadores profesionales. No estamos nombrando a ningún. O sea, perdón. Salgo Damián Pizarro. Hay calidad, pero en algunas piezas. Claro, por eso tengo. Hay poca calidad. O sea, Pave, un buen jugador. Gile, un buen jugador. Pero para pelear en el jugador, hay poca calidad. O sea, si tú me dices que Colo-Colo, la delantera Colo-Colo, para pelear a las libertadores, esa bala, Pai, el palacio, claramente te hacen desventaja con cualquier equipo. Hasta de segundo orden de Sudamérica. Si Zavala el año pasado estaba peleando el descenso y lo quería mandar a presta, pues no vamos a descubrir hoy día a un nuevo pato yaña. Zavala ya lleva recorrido en primera división. No lo estoy desmereciendo, pero tampoco lo elevemos a una altura porque lleva tres partidos malísimos. Contra la uno le ganó un solo duelo a Morales. Oye, ayer en la conferencia de prensa Almirón se calentó con nuestro compañero Óscar Garrido que se anduvo enredando en la pregunta. ¿Qué pasó ahí? Y se lo dije, como que se metió en un bosque en vez de ser más directo. Y se hizo el larria Almirón diciendo no, es que no te entendí la pregunta. ¿Pero cómo fue la que, a qué tema? La pregunta era clara. ¿Quién era el mejor delan... Minuto 32 del segundo tiempo. ¿Quién era el delantero más peligroso Colo-Colo? ¿Minuto 32 del segundo? ¿Quién había hecho la jugada? ¿Un gol anulado? ¿El centro Pai? ¿Y quién era el mejor volante Colo-Colo? Gil. Gil. Lo sacó. A los dos. Increíble. Entonces eso le preguntó que él tiene derecho a sacar a quien quiera. Pero bueno, una pregunta futbolística. ¿Por qué tomó esa decisión? Y él dijo, no, que está cansado uno y el otro es que... Igual salió después Vidal. Porque la pregunta apunta a eso que no puede sacar a Vidal. Pero que no sea... Que no sea vivo. Sacó a Vidal cuando Vidal se tira al suelo ya pidiendo que lo saquen. Y ¿sabes qué es lo...? ¿Por qué fue una mala movida, a mi juicio, sacar a Gil? Porque Gil en ese momento era el único que te sostenía un poco la pelota. No, y aparte que... Y Colo-Colo perdió. Además que tiene balón detenido. Porque es el que te saca los tiros de esquina. Y el mejor partido de Gil en un buen rato. El mejor ejecutante que tiene Colo-Colo de balones detenidos. No así Palacio. O sea, las asistencias que tiene Gil desde tiros libres, tiros de esquina son importantes. Y en esta clase de partido, cuando tienes que definir, tienes que tener esa clase de futbolista. Vidal a esa altura ya no estaba haciendo ningún aporte. Ni defensivo, ni ofensivo. Ya el partido le quedó muy largo. No, no es que sobraba, pero las características de Gil eran mucho más necesarias que lo que estaba aportando en ese momento Vidal. Quizá optaba por no sacar a nadie. Pero si ibas a meter un volante, si ibas a meter a Pizarro, saca a Vidal y no pasa nada. Minuto 30, lo van a aplaudir, etc. Además, el partido estaba para seguir haciendo goles, no para seguir defendiéndose. Oye, ya tenemos los bombos. El próximo día, lunes, es el sorteo. Pero antes, hacemos un pequeño corte en vivo, por supuesto, sin irnos a ninguna pausa, porque le voy a dar yo la información de nuestro querido auspiciador. Por supuesto, Cool Bet. Juega y diviértete en Cool Bet, el mejor sitio de apuestas deportivas, póker y casino online. También disfruta de las mejores cuotas, promociones y entretención en la plataforma, más transparente y segura del mercado. Juega con responsabilidad, juega en Cool Bet, orgullosos auspiciadores de Colo-Colo. Justo que estamos hablando de Colo-Colo. Un par de datos de anoche. ¿Sabes desde cuándo de Colo-Colo no le ha ganado un equipo paraguayo? ¿En el Monumental? ¿Un partido o una serie? No, un partido. ¿Un partido? No, no tengo idea. Desde el 91, la final contra el... No, ya, ¿en serio? Exacto. Yo creo que no había tenido mucho enfrentamiento. No importa, pero es el dato. Desde el 99. Había jugado con Cerro Porteño. Casi 40 años. Bueno, aunque... El 99 no le ganó. ¿Cómo ha dicho todo el 98? Parece que no. Porque estaba ese dato ayer. Ya, puede ser. No, puede ser porque... Con camaño yo... Me lo tiró pelotazo. Puede ser, puede ser. Mi amigo pelotazo. Puede ser, sí. Y este sí. Porque a Cerro Porteño ese 98 no le ganó. No. Y este sí. De los dos. El 98. No, porque acuérdate que ahí es cuando quieren echar a Benítez. No, pero es que por eso te digo. Que Colo Colo... Perdió los dos... O sea, no ganó ninguno de los dos partidos. Cuando se jugaba a Marte. No ganó ninguno de los cuatro. A los paraguayos. Por eso, Mar, salió tercero. Claro. Jugaba a Marte y viernes. Se jugaba a Marte y viernes. Pero grupos... Sí. Colo Colo, Olimpia y Cerro Porteño. Exacto. Así que no. Es bueno el dato. Está correcto el dato. Está correcto. Y el otro, que este sí que está seguro porque ya me hizo dudar. ¿La gente lo dio? Pelotazo también. Ya. Colo Colo entró al grupo de los 100. Sí. Solo hay 10 equipos en la historia de la Copa Libertadores en Sudamérica que tienen 100 triunfos. El primero es River, 196. El segundo, si no me equivoco, es Peñarol o Nacional. El tercero es Boca. El cuarto es Nacional. Así son dos argentinos. Claro, que son equipos que han jugado siempre. Exacto. Ahí se ven a los brasileños. Hay 12 grandes en Brasil. Exacto. Y antes había dos que participaron. Incluso había años que los brasileños ni les interesaba ganar Libertadores. Por eso, en los 70, salvo Cruzeiro, el fútbol cruzeiro no ganó ninguna Libertadores. De los 80 en adelante con Flamengo, ¿no? De los 80 ya está Gremio en el 83 y ya después empieza la hegemonía desde el 90 en adelante y ahí se tomaron muy en serio a Libertadores. Pero salvo Santos en los 60, en la primera etapa. Después hay un salto importante, Cruzeiro 76 contra Ríos. Tienen saltos de pelea. Flamengo 81, Gremio 83 y después ya te dispara a los 90. Por eso es importante ese dato en que los equipos que más participaban en ese entonces, Olimpia, participaban siempre por Paraguay. Peñarol Nacional, que era campeón. Olimpia está. Olimpia está. Boca Ríos. Independiente. Independiente también. Quieren que se los dé. Estaba o no leía. Exacto. Yo tengo un dato espectacular que hay que destacarlo. Porque todos nos hemos... No, así lo sabemos de memoria. Pero hay que destacarlo de los cuatro equipos chilenos de fase de grupo. Lamentablemente, todos en el bombo 4. Pero es muy difícil. Si te hubiesen dicho el año pasado esto. River Nacional, Boca, Peñarol, Olimpia, Palmeiras, Cerro, Gremio, Bolívar y Colo Colo. La gracia es que si hace una buena copa, bueno, con uno una mínimamente decente y con otro una buena copa, puede quedar ya séptimo. Porque octavo pasaría a Bolívar, que tiene... Pero Bolívar juega también. Sí, sí, pero tiene 101, uno más. O sea, por eso puede ser. Sí, pero está top 10. Y el otro que está ahí, pero tiene que hacer una buena copa, es Gremio, que tiene 108. Después Cerro 123 no le da. A Gremio no le pasa, porque si gana ocho partidos es campeón de la Libertadores. Sí, por eso. Y Gremio no tendría que ganar ni uno. Oye... Pero ganando ocho ya eres casi campeón. River, Sao Paulo, este equipo Peñarol y me falta uno. No está ahí. No me falta uno. ¿Cuántas veces ves tú algo para rendértelo de memoria? Una vez. Ya me lo sé. Ah, una vez. Una vez. Después está Atlético Mineiro. Impresionante. No sé por qué no está el bombo uno de Atlético Mineiro, pero está Meñarol. Sí. Por coeficiente. Independiente del Valle. Dale. Está Cerro. Está Olimpia. Bien. Está Bolívar. No, Olimpia no. Mirá, mi amigo... Cerro y Olimpia está. Mi amigo Pelotazo... No, Cerro y Libertad, pero... Cerro y Libertad. Bolívar, de la Bombo 2 también. Bolívar. Mi amigo Pelotazo me tiró dos grupos de la muerte para cualquier equipo chileno. Ya, a ver, juega. Juguemos. Fluminense. Con Marcelo, el campeón. Barcelona de Guayaquil. Siempre es complicado ir allá. Pensando en los bombos. San Lorenzo y un chileno. San Lorenzo. Otro grupo de la muerte. River. Atlético Mineiro. Millonarios de Colombia y un chileno. Y un grupo corneta. Según mi amigo que me mandó acá. Pero Sagredo. Pelotazo, Pelotazo, no te puede. Porque el Bombo 3, el mejor equipo lejos es Talleres de Córdoba. Bueno. No, San Lorenzo. San Lorenzo. Pero San Lorenzo tiene maestro. Pero en Strongest anda mal, pero en la altura... Bueno, pero si yo... Igual es un grupo complejo. Y el grupo más corneta, según Pelotazo, sería... Peñarol. Peñarol. Bolívar. Bolívar. Y el Táchira. Y un chileno. Claro. Ese ya sería... Ese le va a caer a Botafogo. A Botafogo, seguro. Ese, porque Botafogo está en Bombo 4 por venir del repechaje. No, pero hay otros grupos peores. Quiero Nacional de Uruguay en Grupo Peñarol. Porque se puede dar... Porque como le da para ganar hoy día a Olgo y Reddy... Sí. Se lo va a dar el Nacional Peñarol. Ese clásico lindo. Pero hay grupos que puede ser Flamengo, para mí, Cerro Porteño. O sea, equipos chilenos no ganan... Ahí, el grupo de la muerte es si está River y Atlético Mineiro. Porque Atlético Mineiro puede jugar solo con River, Liga de Quito o Peñarol. A ver, Peñarol Nacional, equipos que están en la Copa, así que se pueden dar buenos clásicos de países. Botafogo, Flamengo. Botafogo, Flamengo. Botafogo, Flamengo. Carioca. Botafogo, Flamengo. La Liga con Barcelona y Guayaquil. Olimpia. Que no puede... No, no, no. Estoy diciendo más adelante. O sea, equipo... Pero es que esto te estoy diciendo de la fase de grupos. Sí, lo sé. Se podría dar más adelante un... No sé. Un San Lorenzo... No está. Un San Lorenzo River. Un San Lorenzo River. No está boca. No está boca. Se podría dar un Colo-Colo en la U. Ah, no. Ah, y el otro que está bueno es Rosario Central, que está en el Bombo 3 del equipo. Bombo 3. Y... No sé, ya en la U ya le ganó a Colo-Colo, Pancho. Está bueno. Pero... En la ironía. ¿En qué grupo quedó Colo-Colo? O sea, la U... No, la U... O sea, la U ya le ganó a Colo-Colo, Pancho. No hay revancha hasta la segunda rueda. ¿No juega Libertadores? No, la U... Pero como si llegaron a reescribir la historia. Sí, bueno. Va puntero. Se rompió la historia. Y ahora, para transmitir esa alegría a la gente, se hace una gira. Primera parada, Chimbarongo. La pelota llegó en canasto, porque Licha Azul quiere estar cerca de ese momento histórico. Pero va al equipo juvenil, tampoco les está bien que se muevan un poco. Son 21. Viste que se va a transmitir por streaming, Chimbarongo lo va a transmitir el partido, gratis. Lo transmitió, pero era gratis. Había que hacer una donación. En una cuenta Ruth. Lo que la gente quisiera. Señora Elsa... Cuenta Ruth del Patito. Señor Larry Capica. El Balazo. El Balazo. Sí. Señor Elberga Larga. No, viste. De Lomas, de Lomas, de Lomas, de la localidad. De Lomas de Zamora. De Lomas de Zamora. A propósito de Evers. El lunes el sorteo. Lunes sorteo. 20 horas. Oye, no tenemos que ir. Star Plus. Oye, sí, tenemos que ir al programa. Y el viernes es el sorteo de Champions. Anoche, otra vez. El Inter. El tiempo me dio la razón. Atlético de Madrid eliminó al Inter. Qué gracia. Le puse en culvet. Le puse, pasa la serie Atlético de Madrid. Pasa la serie Atlético de Madrid. Gracias, güey. Vida mucho. Y te dije. Y Alexis Ott, no entiendo por qué sigue pateando Penal. El que había pateado la otra vez. El partido pésimo. Horrible. Pero el anterior. Lo de Griezmann es innecesario. Lo de Griezmann. Pero se le puse en la octa. Le llenaron el Instagram de receta. Que es el bullying de los chilenos. Le llenan el Instagram. Por ejemplo, el de Maroon 5. Alguien de los Oscars. Porque no le dieron el premio a la memoria infinita. Y ahora Griezmann. Le revientan la cuenta con recetas. Recetas de cualquier pastel de choclo o cualquier cosa. Va a molestarlo. Pero tienen que cerrar las cuentas, Pancho. Es una cosa impresionante. Le ponen recetas de cereales con leche. Hay tipo que está dedicado a eso. Ingredientes. Hay cereales, leche y a disfrutar. Así. Hay tipo que está dedicado a eso. No, pero increíble. Veanlo. Ya, vámonos. Y si hago una apuesta. Casas de apuestas. Casas de apuestas seguras. ¿Culbet? Sí, Culbet. Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. Culbet, ¿eh? Culbet. Culbet. No, 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 no. Gracias.